Para bailar la banda, para bailar la banda, yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi pastilla. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la banda, para bailar la banda, yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi pastilla y arriba y arriba. Para bailar la banda, para bailar la banda, yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi pastilla y arriba y arriba. Y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré.